5, 4, 3, 2, 1, vamos 50 derecha a fondo y abrite para la derecha a fondo esta derecha a fondo y abrite para la derecha a fondo y sigue izquierda a fondo, 70 más sigue izquierda a fondo, acá 70 abrite para la izquierda a fondo, menos y derecha a fondo derecha a fondo, acá ya los 70, derecha a fondo derecha a fondo, eso y 80 derecha a fondo, ojo al interno es derecha a fondo, ojo al interno, 80 más derecha 1 más, es derecha 1 más 100, izquierda 1, larga a los 100, abrite para izquierda 1 es izquierda de 1, 50 más a los 50, derecha de 1 menos frenando en piso movido para izquierda de 1 y medio frenando en el piso movido para izquierda de 1 y medio 70 más derecha a fondo y a los 50 derecha a fondo también sigue fondo esa derecha para 250 izquierda 1 menos con izquierda 1 es izquierda 1 menos con izquierda 1 con izquierda 1 son dos izquierdas 100 después a los 100 derecha de 1 y medio derecha de 1 y medio y no se ve fondo por el medio a los 150 izquierda 1 menos 3 mejor que esta mañana es izquierda 1 menos y a los 200 no se ve fondo él no se ve esa fondo 100 más a los 100 badofondo 70 más riofondo badofondo acá riofondo acá y a los 80 riofondo se estrecha de media en los yullo y 200 más a los 200 badofondo de media y badofondo de 1 en arbusto verde por izquierda en el arbusto grande por izquierda es badofondo de 1 150 más 150 badofondo de media y badofondo que golpea de media y sube con izquierda 1 sube con izquierda 1 y a los 200 derecha de 1 menos es derecha de 1 menos 100 más a los 100 no se ve fondo poco por derecha fondo poco por derecha ahí y a los 100 izquierda a fondo fondo es izquierda y 50 más derecha a fondo y izquierda a fondo menos con badofondo y a los 100 no se ve para derecha de 1 más más derecha de 1 más más y arriba y badofondo y no se ve a fondo que a los 70 izquierda a fondo y no se ve con izquierda a fondo izquierda a fondo y arriba y a los 70 derecha 1 menos derecha 1 menos a los 100 izquierda de 1 con pisos rotos es izquierda de 1 con pisos rotos 70 más derecha 1 con izquierda 1 y a los 30 derecha 1 acá con izquierda 1 y a los 30 derecha a fondo y 80 más izquierda a fondo fondo esta izquierda y a los 70 derecha 1 y medio 1 y medio esta 70 más izquierda 1 y medio más 1 y medio más para 40 para 40 más de 1 más con derecha 1 y a los 70 no se ve con izquierda 1 bien loco no se ve con izquierda 1 80 más no se ve para izquierda a fondo no se ve izquierda a fondo y arriba y derecha 1 menos y izquierda 1 y medio la izquierda es 1 y medio y sube por derecha a fondo por derecha a fondo acá y no se ve fondo 100 más abrite derecha a fondo abrite derecha a fondo 70 más a los 70 derecha de 1 más es derecha 1 más 100 más no se ve fondo el no se ve es a fondo 70 más vado fondo y a los 150 sube izquierda 1 el vado es a fondo y a los 150 es su izquierda 1 y no se ve con derecha 1 allá arriba es de 1 y no se ve fondo por derecha y no se ve con izquierda de 1 más es izquierda 1 más allá arriba y a los 150 izquierda 1 y no se ve fondo por el medio es izquierda 1 y no se ve fondo por el medio y derecha a fondo menos y a los 70 no se ve fondo 70 no se ve fondo allá arriba y a los 30 izquierda 1 1 menos y derecha de 1 y derecha de 1 larga la derecha es 1 larga y sube con izquierda 1 sube izquierda 1 allá arriba y no se ve fondo con izquierda 70 más abrite para derecha y derecha a fondo a fondo abrite derecha a fondo 150 más izquierda 1 y no se ve fondo es izquierda 1 y no se ve fondo y izquierda 1 menos 1 menos abajo y abrite para derecha de 1 y medio más derecha de 1 y medio más 80 izquierda 1 menos es izquierda 1 menos 50 derecha a fondo larga 50 más fondo larga está 50 izquierda 1 esa izquierda es de 1 y a los 50 sigue derecha a fondo fondo está derecha para 100 derecha con izquierda a fondo derecha con izquierda a fondo 80 más derecha de 1 más con izquierda 1 más 1 más con izquierda 1 más 80 derecha de 1 más más con izquierda de 1 más más 1 más más y a los 100 izquierda 1 esa izquierda que ve es de 1, 70 más, derecha media, 70 derecha media, y a los 50 vado fondo, el vado es a fondo y tenemos 100 después, a los 100 izquierda 1 y 50 más, de 1 esto, 50 derecha a fondo, con izquierda a fondo, 100 más, fondo es izquierda, y a los 100 vado de media menos, el vado es de media menos, 150 más derecha a fondo, y 100 más, 10 mejor venimos, sigue derecha a fondo también, sigue derecha a fondo, 150 derecha de 1, cejado con izquierda a fondo, derecha 1, cejado con izquierda a fondo, 50 más, izquierda a fondo, izquierda a fondo acá, que a los 200 no se ve, con derecha de 1 menos, baja y es rápida, derecha de 1 menos, baja rápida, 100 más, a los 100 izquierda 1 menos, es izquierda de 1 menos, 150, izquierda larga, al fin 1, es izquierda larga, al fin 1, fin 1 acá, y sigue con derecha a fondo, 70 más, baja a fondo, y 150 derecha a fondo menos, y 100 más, a los 100 no se ve, y derecha a fondo, y ojo no se ve de 1 con derecha, y ojo no se ve de 1 con derecha, para los 100, izquierda a fondo, es izquierda a fondo, y a los 70 izquierda 1 menos, 1 menos acá, y a los 70, 70 más llevar firme, 80 más, derecha a fondo, esa derecha allá atrás es a fondo, y vado de media llevar firme, para 50 más, piso movido y 50 más derecha a fondo, esa derecha es a fondo, con izquierda 1 menos, 1 menos acá, y sigue con derecha a fondo, y a los 150 izquierda a fondo, fondo es la izquierda del final, 50 más lomo fondo, fondo es la izquierda y 50 lomo fondo, y fin, top, viene fallando el auto, algo le pasa, está muy lerdo el auto, boludo, acá arriba se puso lerdo, no sé si será la altura, que se yo, no sé, boludo, se viene agachando, un poco lerdo, hemos perdido muchísimo, está hermoso.